No muy lejos, creo que todos los equipos en este momento estamos tratando de adquirir ese nivel que nos mantenga en las mejores posiciones, es una lucha de todos y veo al equipo tranquilo sabiendo que tenemos mucho por dar, por mejorar y obviamente si los niveles individuales suben el colectivo va a ser mucho mejor y esperamos, en eso estamos trabajando y mañana es el día para demostrar. Total, todavía estamos a tiempo de mejorar, de buscar ese nivel óptimo y obviamente de empezar a ganar para estar en los primeros lugares. No ha sido un momento fácil, obviamente todos queremos estar en el nivel óptimo para que las cosas estén de mejor manera, no coincidimos con ese momento pero lo importante es que trabajamos día a día para lograrlo y esperemos que en cualquier momento el equipo tome esa solidez necesaria pero estoy seguro que no estamos lejos de ese momento y obviamente estaremos dispuestos a mejorar, a trabajar y a dar nuestro máximo esfuerzo.